Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto es El 19 TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua. De inmediato, las noticias internacionales de hoy miércoles 6 de mayo del año 2015. Los cinco héroes cubanos visitarán este miércoles el estado Miranda, centro norte de Venezuela, donde recorrerán las bases de misiones socialistas y recibirán información sobre los programas sociales en el país. Gerardo Hernández, Ramón Lavañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González harán este recorrido como parte de su agenda en la Nación Suramericana iniciada el lunes. El Papa Francisco aprobó el milagro que proclamara santa a la religiosa española María Isabel Salvat y Romero, quien en marzo de 2010 pasó a ser beata bajo el nombre de María Inmaculada Concepción. La prensa del Vaticano informó que Francisco también aprobó las virtudes heroicas. La monja española Rafaela Martínez Cañabate Ballesteros, lo que da paso a su posible beatificación. Al menos siete personas resultaron heridas durante un choque frontal entre dos trenes, registrado este miércoles al norte de la ciudad de Gras, capital del estado de Estiria, al sureste de Austria, según el reporte de la agencia de noticias local APA. La televisora local ORF indicó que entre siete y diez personas permanecen atrapadas dentro de los trenes, que son propiedad de la empresa Ferroviarios del estado de Estiria. Autoridades no han confirmado de momento la existencia de víctimas mortales por la colisión. Los ministros de Educación de Colombia, Gina Parodi y de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, se reunieron el martes con la Federación Colombiana de Educadores para lograr un principio de acuerdo que busca levantar el paro de maestros que ya completa 15 días. Durante la reunión avanzaron en dos de las demandas de los maestros, mantener la evaluación por competencias como forma de ascenso para los docentes y un aumento salarial del 12%. El copiloto de la línea aérea alemana German Wings, acusado de estrellar a propósito del avión de los Alpes franceses, ensayó ya en el vuelo anterior un descenso como el que provocó la tragedia, informó el director de la Oficina de Investigación Francesa. Las cajas negras del avión accidentado confirman que el copiloto del vuelo 419525, el alemán Andreas Lubitz, actuó de forma premeditada y que todas sus acciones tenían como objetivo estrellar el aparato, dijo el director de la Oficina de Investigación Francesa.